En estas horas se está de vuelta convocando a manifestaciones en la región de Ayacucho, por eso queremos irnos precisamente hacia allá para conversar con nuestro colega Henry, Henry que está allí. Henry, ¿cómo estás? Te saluda Darío Misraji desde acá. Darío, muy buenos días. Bueno, aquí justamente ya hay instalaciones que nos da la imagen de la Plaza Mayor de Huamanca, aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, comentarle lo siguiente, justamente en el preámbulo señalabas que Ayacucho fue una de las regiones, lamentablemente, que más víctimas tuvo durante las protestas el pasado 15 y 16 de diciembre. Exactamente, viendo el resultado ya a esta fecha, son 10 las personas que han fallecido y oficialmente 72 personas que han estado heridas durante todo este proceso, producto obviamente de algunos golpes, contusiones y bueno, la mayoría en realidad por proyectil de arma de fuego. Como ya lo habíamos señalado en una anterior oportunidad, lamentablemente hoy se ha iniciado ya una investigación, entiendo, referente a lo que fue este ataque, esta masacre en realidad en Ayacucho, de estas 10 personas muertas donde tienen que ver efectivos del orden, más que nada efectivos y miembros del ejército peruano, Darío. Ahora, Henry, ¿qué es lo que se espera para estas horas? Primero, contame si hubo manifestaciones, movilización importante en las últimas 24 horas y qué es lo que se espera para los próximos días. A ver, dentro de nuestro país, obviamente aquí en Perú, las manifestaciones más considerables que se han desarrollado es básicamente en Cusco y en Puno, ¿no? Donde podemos ver vías bloqueadas, ver toda esta situación. Lo que ha sucedido en Ayacucho es que aquí tenemos obviamente el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que es una organización que normalmente agremia a sectores como transporte, sectores como comercio, mercado, y que de alguna manera durante los últimos días a esta convocatoria tuvieron reuniones para poder determinar si se iba o no paralizar de manera mucho más radical, podríamos decirlo de repente, refiriéndonos en el sentido de tener una protesta como lo ha tenido en otras ciudades, con bloqueos de acceso a nuestra ciudad, cosa que no fue así. Se planteó realizar solo una movilización. Ayer en horas de la tarde, aproximadamente entre 4 o 5 de la tarde, se desarrolló una movilización aquí en el centro de la ciudad, en la Plaza Mayor, donde normalmente se concentran justamente para hacer la movilización todas las organizaciones. Finalmente esto culminó con una vigilia, donde nuevamente se pide la salida de Dina Boloarte como presidenta de la República. Y obviamente también otro de los pedidos es el cierre del Congreso de la República, o en todo caso que los congresistas empiecen a renunciar, que era el principal pedido en un inicio de las movilizaciones a nivel de todo nuestro país. Se ha querido aprovechar, y déjame contarte esta situación, hay pequeños grupos que lamentablemente quieren aprovechar estas movilizaciones pidiendo la libertad de Pedro Castillo. Eso se tiene que rechazar de alguna medida porque ese no es el pedido primogénito de esta situación. Lo que ha ocasionado el caos, lamentablemente, si bien es cierto, es que el presidente Castillo ya fue detenido, lo que aquí ha convulsionado de alguna manera y el pedido de la población es que básicamente era el cierre del Congreso y que se llame obviamente a elecciones de manera inmediata, cosa que obviamente ya bajo los argumentos legales no ha sido pues validado, porque inclusive el Jurado Nacional de Elecciones aquí en Perú, los organismos nacionales de procesos electorales, quienes desarrollan obviamente las elecciones tanto presidenciales y las otras instancias, han señalado que tienen que tomar un tiempo prudente para hacer la convocatoria, para que los mismos partidos y movimientos políticos puedan de alguna manera considerar a sus próximos candidatos, que es lo que más o menos se ha establecido. Pero para señalarles, aquí en Ayacucho se respeta el duelo de las 10 personas fallecidas, ellos lo que piden, ahora también es una investigación exhaustiva ¿de quiénes finalmente van a responder nuestros 10 puertos? Es un grado al inicio. Sí, sí, dime Darío. No, estaría bueno que nos cuentes un poco quiénes son las personas que se están movilizando, es decir, los grupos que están haciendo estas manifestaciones, ¿qué características tienen? ¿qué representatividad tienen sobre la totalidad de la población de allá de Ayacucho? A ver, para comentarles, el Frente de Defensa, de un tiempo esta parte, que es la organización que supuestamente agremia a todos los sectores, hablando de transporte, comercio, mercado, y todos los sectores que tengan que ver con el tema agrícola también, lamentablemente de un tiempo esta parte perdió cierta credibilidad aquí en Ayacucho. Sin embargo, durante todo este periodo de movilizaciones ha sido el principal organismo que ha estado convocando a la población, porque inclusive se han estado agremiando a nivel nacional con los otros frentes de defensa. Ahora, quienes de alguna manera ahora se han convocado, porque ya existe luego de esta tragedia, de este asesinato en Ayacucho, ya hay una asociación de víctimas, los familiares de las víctimas, en este momento han formado justamente ya una asociación. Ellos también han sido parte de esta movilización. Ha sido también parte de esta movilización el Frente de Defensa. De esta movilización también hay sociedad activa, hay sociedad, un grupo de ciudadanos que ya se han vuelto activos bajo esta situación y también se han organizado y han salido a marchar. Ya no es solo el Frente de Defensa, sino ya son diversas organizaciones que ahora apoyan la movilización ya en el sentido de pedir justicia nuevamente referente a estos 10 casos de estos 10 muertos que es lamentable y que hasta hace unos días atrás inclusive mucho más se ha dado a notar este asesinato porque hay ya imágenes donde una de las personas ya se ha mostrado que le disparan directamente al pecho. Entonces, ya los organismos internacionales han ingresado aquí a Ayacucho para de alguna manera ver ese tema. De alguna manera, Darío, comentarte, también se ha querido vincular estas marchas de alguna manera con financiamientos que han venido del narcotráfico o del terrorismo, ¿no? Que entiendo que de alguna manera también viene la pregunta a ese caso. Bueno, aquí desde el Frente de Defensa por lo menos han querido sacarse de esa situación porque si bien es cierto han salido algunos informes donde uno, la principal, en este caso la presidenta del Frente de Defensa hace años atrás había estado involucrada justamente en temas de terrorismo, ¿no? Inclusive ella había purgado condena en una prisión, bueno, cosa que desconocíamos en realidad pero que fue parte de todo procedimiento de investigación. fuera de todo ello ya ella al parecer ha dado un paso al costado y han estado comunicándose con los medios tantos locales como nacionales más que nada ya la vicepresidenta de esta organización como es el Frente de Defensa del Pueblo de Ayaculta. Entonces, de ahí han querido de alguna manera desarticular o desbaratar esta situación de que el financiamiento o quienes convocarían a estas movilizaciones tienen que ver con el tema de Sendero. yo como corroboro en esta situación y lo manifiesto en este momento quienes han hecho la movilización repito son ya la asociación de las víctimas de estas 10 víctimas que se ha tenido ya otras organizaciones sociales que ya corresponde al tema mucho más de ciudadanía, ¿no? Se han activado estas organizaciones y han dejado un poco de lado el tema del Frente de Defensa pero que sí el día de ayer estuvo, ¿no? estuvieron obviamente bajo su organización bajo sus representantes realizando esta manifestación aquí principalmente en Ayacucho. Claro, porque si vos sos un frente político y estás y tu titular es alguien que tiene vínculos tan declarados con el terrorismo evidentemente la causa queda dañada, ¿no? Y por eso también el desprestigio que cayó sobre los que estaban manifestando. José. Claro, por eso que justamente haría yo de alguna manera y es más, ¿no? En un primer momento se culpaba de estas 10 muertes a los representantes del Frente de Defensa. ¿Por qué? Porque estas muertes se dieron no aquí en la Plaza Mayor donde normalmente se hacen las movilizaciones sino que esta masa de manifestantes se trasladó al aeropuerto de la ciudad y es ahí donde han sido repelidos donde han sido atacados en realidad, ¿no? Hemos visto ya imágenes sangrientas donde han habido pues personas que han disparado se ven las imágenes donde justamente militares disparan a quemarropa que ya es parte de la investigación en realidad y que siempre nosotros obviamente aprovechando los medios también debemos de pedir de que tanto la presidenta actual Dina Boloarte tengan a bien de por lo menos pues tener una respuesta de justicia a estas 10 familias y a las otras 72 familias que todavía siguen pues algunas de ellas heridas algunos de ellos en cuidados intensivos aquí en Ayacucho en el hospital regional algunos de ellos han sido trasladados a la ciudad de Lima porque necesitan obviamente intervenciones de mayor complejidad entonces esta situación amerita toda la investigación Darío es más o menos el panorama que vemos aquí en Ayacucho es lo que se ve y como podrás notar ha vuelto a la calma por lo menos en estos instantes nuestra ciudad pero obviamente no se deja de lado estas manifestaciones como te he considerado el día de ayer se hizo una manifestación y finalmente culminó con una vigilia donde nuevamente ratifican el pedido de que Dina Baluarte debe dejar el cargo de presidenta y los congresistas deben renunciar ese es básicamente el pedido principal aquí en Ayacucho Claro Henry te hago una última pregunta ¿qué viabilidad le ves vos de estando allá en el terreno a que estos movimientos puedan continuar de forma sostenida a lo largo del 2023 ¿les ves fuerza o ves que por ahí están perdiendo un poco el ímpetu con el que habían arrancado? Lamentablemente sí se ha perdido fuerza lo que ellos querían obviamente era algo mucho más contundente pero también hablando del tema de paralizaciones las pérdidas que genera un tema de paralización también ha sido lamentable Ayacucho ha sido víctima luego de los asesinatos que se dieron Ayacucho ha sido víctima prácticamente de todo un desastre porque aquí han quemado oficinas que pertenecen al Ministerio Público a la Fiscalía para ser más preciso al Poder Judicial a una oficina de registros públicos y diferentes instituciones que han sido víctimas en realidad de destrozos y desmanes referente a lo que tú me señalas yo considero una situación ¿por qué? porque ya mañana para ser más preciso el gabinete Otárola que en este caso es el gabinete de ministros de la presidenta tiene una presentación en el Congreso de la República ¿y quién es Otárola? justamente Otárola es quien en su momento fue ministro de Justicia perdón ministro en este caso de Defensa y quien estuvo a cargo de justamente de los militares cuando sucedió este caso en Ayacucho de los asesinatos entonces luego de eso pasa este periodo de poner nuevos ministros y bueno pues lamentablemente creo que no fue acertado lo de la presidenta de poner a Otárola como premier como primer ministro entonces lo que acá se considera es que mañana se pide el voto de confianza para apoyar a este gabinete entonces lo que se considera es que lo más evidente es que los congresistas no le den el voto de confianza a este ministro porque como te señalo ha sido el ministro de Defensa cuando ha sucedido todos estos hechos no solo en Ayacucho sino en Andahuaylas en Puno en otras ciudades donde tenemos aproximadamente 28 personas muertas entonces justamente Otárola ha sido representante del ministerio de Defensa en esas instancias y bueno lo que se considera a nivel nacional es que no se le dé el voto de confianza y si es que se le da obviamente podría nuevamente activarse estas protestas ya a nivel nacional vinculando a otras ciudades que al inicio también hacían protestas y entonces creo creo y considero que ha sido muy fallido la decisión de la presidenta en este caso de mantener a Otárola en el gabinete muy cuestionado obviamente referente a las muertas ¿no? Claro Henry te agradecemos mucho por este informe para The News bien gracias Darío y gracias por darme la oportunidad de la Comunía